Y en nuestro segmento Ecuador visto por el mundo, hoy le contamos que últimamente los medios de comunicación a nivel internacional se fijan en Ecuador a través de publicaciones que resaltan las estrategias desarrolladas en economía para generar bienestar a los ciudadanos, además de la calidad y acceso a la educación. En su edición del 25 de agosto, el principal portal web sobre noticias financieras de México, economiahoy.com.mx, mostró a sus lectores una conclusión de la consultora estadounidense Boston, en la que destaca que pese a que Ecuador es el país petrolero más pequeño de la OPEP, es el que consigue con mayor eficiencia transformar la riqueza que obtiene de la explotación del crudo en bienestar para sus ciudadanos. La correlación riqueza-bienestar y crecimiento-bienestar en Ecuador es mayor de lo que se podría esperar según sus niveles del PIB, a diferencia de otros países con características macroeconómicas similares. Esto sitúa al país por encima de líderes regionales como Brasil y México. En tanto, la agencia de noticias española EFE, el portal Terra.com, además de la edición digital del diario español elconfidencial.com, destacaron en sus ediciones los avances en la calidad y acceso a la educación logrados por el Ecuador gracias a la reforma del sistema educativo y la fuerte inversión estatal. La inversión en la educación no universitaria se triplicó en el periodo comprendido entre 2006 y 2012, hasta alcanzar los 2.908.4 millones de dólares. Las agencias y diarios internacionales catalogan a la nación suramericana en sus noticias como referente de calidad educativa en Latinoamérica. Ecuador es el segundo país de la región que más ha progresado en la capacidad lectora de sus alumnos de tercer grado y ocupó el cuarto y segundo lugar al incrementar el desempeño en matemáticas entre los alumnos de tercero y sexto grado, respectivamente. De su parte, el columnista Alberto Luna, del diario digital elconfidencial.com, escribió un artículo de opinión titulado La triste realidad del coche eléctrico en España, donde lamenta que pese a las ventajas del cuidado del medio ambiente que tienen los vehículos eléctricos, un gran porcentaje de las ventas se concentran en pocos países y en el que no destaca el país ibérico, pero resalta que Ecuador apuesta por esta tecnología para reducir la dependencia del crudo y en convertirse en el primer país de la región en fabricarlos y exportarlos. VLONOFREGAMO Noticias.